Buenas tardes, hoy damos la apertura a la sexta exposición de arquitectura a cargo del taller de formación de área, alcaldía municipal y coordinación municipal de arquitectura y clima. Como primero, damos apertura a la exposición a cargo del alcalde municipal, Almondo, Julio. ¡Gracias! ¡Gracias! Como siempre, dándole las gracias a Dios por regalarnos un nuevo día, pero hoy es muy especial porque los niños riodorenses están embelleciendo este antiguo palacio municipal que es emblemático para todos. Cuando José Alejo me hizo la propuesta de que quería hacer esta muestra de arte por parte de los niños, inmediatamente dijimos con mucho gusto que sí, porque los niños son los que hoy nos muestran que el cambio está en el arte y la cultura. Julio de Oro, ese municipio lleno de tradición, de magia y de arte, merece que estos niños lleguen muy lejos a través de esas manos transformadoras y mágicas que hoy plasman tanta belleza en este pasillo. Me decían los amigos que trabajan acá en el palacio, que qué bonito se veía este pasillo con este arte, con esta expresión mágica que hoy nos trajeron. Y créanme que me siento muy orgulloso de poder haber abierto las puertas a cada uno de ustedes. Esta administración municipal quiere decirle a los niños y a los padres felicitaciones. Felicitaciones porque hoy mostramos que sí somos la ciudad cultural del CESAR, pero la cultura buena, la cultura que nos identifica. Hoy estamos diciéndoles a todas el CESAR que somos el encanto del sur. Y por eso quiero pedirle un fuerte aplauso, pero sin terminar mi palabra. Un fuerte aplauso para estos niños. Niños, quiero decirles que ustedes por hoy en Galanar Nuestro Palacio Municipal van a tener un premio muy especial, el cual va a ser en el mes de diciembre los primeros en entrar a disfrutar del pesebre más grande de Colombia que vamos a construir en Río de Oro. El pesebre más grande de Colombia va a ser construido por artistas como ustedes que desde hace muchos días están trabajando. Vamos a mostrar toda esa riqueza cultural y artística. Y por eso quiero que este grupo selecto de niños, el primero de diciembre, con el valor de Dios, me acompañen a inaugurarlo. Vamos a mostrarle a Colombia y al mundo de que el Río de Oro es ese pueblo mágico que está extendido entre las montañas, en la puerta del Catatumbo, y que a través del turismo vamos a dinamizar nuestra economía. Entonces, no siento más, dejo a los papitos y a todos los invitados para que disfruten de esta hermosa muestra de arte por parte de este futuro presente de cada uno de ustedes que hoy nos están dejando anonadados con tan magnas presentaciones. Dios me los bendiga y los quiero mucho. Muy buenas tardes para todos. De verdad que me llena de mucho orgullo y de mucha felicidad compartir esta gran exposición, esta sexta exposición que el taller de formación gráfica se vincula de una manera especial con el atributo de haber creído el señor alcalde en nosotros desde el primer momento que solicitamos de una manera especial poder exponer acá en este amplio recinto que realmente, como lo ha dicho él, es de mucha importancia. Los niños y los jóvenes se han sacrificado en un tiempo prudente para poder entregar estas 18 obras y lo hacen con el mayor orgullo porque están reconociendo a tres grandes fotógrafos de Río Oro que es Jordán Olís, Antonio Herrera y Juan Diego Quintero. Estas tres personas que hoy están presentes con nosotros, en mi caso de Antonio, que nos ha solicitado pues amablemente la representación del papá por motivos mayores, no asistió, pero acá sabemos que también se encuentra con nosotros desde muy lejos, pero está presente para acompañarnos en esta apertura de la exposición. La exposición le brinde a ustedes pues el trabajo de niños y de jóvenes que van al taller de formación gráfica a formarse, a entregar un trabajo que en algún momento va a ser más representativo para todos nosotros y que hoy pues para los padres y familias que han sido el apoyo más grande pues hacen que este grupo se fortalece. Mil gracias a ustedes por creer en nosotros, por asistir y que da una itinerancia para que la puedan ustedes realizar más adelante. Al señor alcalde le pedimos que de alguna manera esta misma exposición sería muy buena que la conozca el municipio de Río de Oro, que vaya, es decir, a Montecitos, a Marquez, a otras comunidades nuestras para que los niños y los jóvenes se motiven y vean que este trabajo que estamos haciendo también es conjunto y también brindamos las puertas para poder fortalecer todo ese proceso para ellos. Entonces, mil gracias señor alcalde, mil gracias padre de familia, mil gracias niños que han dado todo lo de ustedes. A Dani Quintero, el director de la Coordinación de Cultura, también le agradezco muchísimo. Ha sido un apoyo grande a Tania también, que nos ha colaborado al máximo para que esta tarde se pueda lucir de la mejor manera el arte y la cultura del león. Bendiciones para ustedes. Muchas gracias. A los niños y jóvenes del taller de formación gráfica, queremos agradecerle a nuestros tres invitados especiales, Antonio Herrera, Jordán Onís y Juan Guido Quintero, a la Tania Municipal y a la Coordinación de Cultura por brindarnos este espacio especial. Aplausos. 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 Juan Diego Quintero Juan Diego Quintero Juan Diego Quintero Juan Diego Quintero